En este momento me encuentro en mi habitación, aunque aún me siento inseguro. Ningún lugar es seguro ahora, sé que ellos están cerca y me matarán cuando tengan la oportunidad. No me presento por cuestiones de seguridad, pero debo sacar a la luz lo que estoy enfrentando en la actualidad, de alguna manera alguien podría ayudarme y estrechar su mano en señal de apoyo, solo los más cercanos a mí saben de quién se trata. Recientemente realicé una exploración urbana a las afueras de la ciudad, un lugar abandonado por razones desconocidas. Al entrar me pude percatar de un ambiente bastante extraño en sí mismo, no porque el lugar estuviera abandonado, sino porque hasta el día de hoy puedo sentir ciertas miradas que me acechan desde la oscuridad. Está de más decir que el lugar se encontraba plagado de grafitis, pero uno de ellos era en particular, bueno, diferente a los demás. Leí el texto. Ordad Chao. Al pronunciar las palabras por alguna extraña razón los grafitis cambiaron por completo. Al voltear a ver mis alrededores, algunos grafitis cambiaron de posición o simplemente habrían sido reemplazados por otros que no estaban ahí cuando los vi por primera vez, en ese momento logré escuchar voces que murmuraban a lo lejos. Creyendo que se trataban de otros exploradores urbanos, no tardó más de 10 segundos para que a mi celular llegara un mensaje de texto de WhatsApp, un número desconocido me había contactado, sin imagen de perfil. Era una imagen mía, tomada desde uno de los rincones del lugar, la imagen se veía con poca luminosidad, así que era obvio que se trataba de un rincón en el que no podía ver al sujeto que tomó dicha foto. En la imagen me encontraba parado, leyendo el extraño graffiti. Salí corriendo del lugar, nunca más volveré a allí. Había escuchado rumores que decían que el lugar estaba enberujado. Las fuentes que me lo decían eran de no mucha confianza, como amigos, redes sociales, prensa, etc. Sin embargo, lo que me pasó estando ya dentro me hace pensar que tal vez si hay algo más allá de este mundo. Aún temeroso por lo sucedido, llegué a mi casa y prendí las luces rápidamente antes de ser inundado por la oscuridad de la noche. Vivo solo, así que el sonido de la puerta azotando y mi agitada respiración no molestaron a nadie que estuviera durmiendo. Al día siguiente me levanté exhausto, pero ya había olvidado lo vivido, hasta que miré nuevamente mis mensajes. El número desconocido volvió a mandarme una fotografía. El entorno era muy oscuro, así que me fue difícil distinguir el lugar. Las cortinas rojas, los muebles acomodados a los lados de la cama, el televisor colgado, verifiqué el orden de los objetos para darme cuenta que en efecto, era una fotografía de mi habitación tomada desde la puerta de la misma. Estaba oscuro ya que en ese momento estaba dormido, el bulto debajo de las sábanas moradas era indudablemente el mismo sujeto que estuvo en aquel lugar abandonado. Yo, alguien me observaba mientras dormía. Estaba dando la espalda a la puerta de mi dormitorio, así que supuse que la persona, o lo que fuera que me estuviera siguiendo estaba detrás de mí. Mi corazón palpitaba con violencia al intentar volver la cabeza hacia el epicentro de un problema que no quería enfrentar, miré atrás y solo pude ver la puerta abierta dando al vestíbulo. Lo curioso es que no había salida de mi habitación y había dejado la puerta cerrada. Después de lo sucedido procuré tranquilizarme y simplemente bloquear el número. Recurrí al 911 para reportarlo, pues se trataba de alguien tomando fotografías de mí, dentro de mi propio departamento, pero cuando los oficiales del departamento de telecomunicaciones trataron de localizar el número me dijeron que tal combinación de caracteres era inexistente. Sabiendo que la policía no sería de ayuda, decidí continuar y dejar que todo fluyera normalmente, debía esperar y ver si algo más ocurría que estuviera fuera de lo normal. Esperé un tiempo, no habían pasado ni tres horas desde que llegué a mi casa para que ocurriera, eso, la razón por la que estoy escribiendo esto. Ocurrió ayer en la noche, aún perturbado por lo que había estado sucediendo, sin falta una nueva fotografía mía, de algún desconocido que me observaba oculto en la oscuridad. Ya me había preparado para ir a dormir, una vez en la cama, todas las luces apagadas, mis ojos comenzaban a cerrarse, cuando oí golpes tenues en la sala. Mi celular emitió una luz que indicaba un nuevo mensaje recibido, esta vez de Facebook. Las fotografías llegaban a todas mis aplicaciones de mensajería desde que bloqueé temporalmente mi cuenta de WhatsApp. Era una transmisión en vivo, alguien se acercaba lentamente a mi habitación, pudiéndose apreciar mis sillones, la oscuridad que era ligeramente invadida por la luz de la luna, los muebles, fotos y griega. Lo peor. Una vez había alcanzado la puerta de mi habitación, se podía notar que la puerta estaba entrecerrada. Esto no era una ilusión, no se trataba de algún comediante queriendo jugarme una broma, la imagen era clara y real. Mi cama da la espalda a la puerta, así que el ruido de susurros, una respiración fatigosa y mi puerta abriéndose lenta y ruidosamente por el rechinar de las bizagras desde mis espaldas da una horrible sensación de cosquilleo y un escalofrío que recorre mi espalda como una víbora de cascabel. Gritar no era una opción, pues no vivo con nadie y mi pequeño departamento se encuentra a algunos kilómetros del centro de la ciudad, así que nadie me podría escuchar. No me quedó más opción que agarrar valor y enfrentar a mi acosador. Volté la cabeza lo más rápido que pude, pero sólo pude ver una cabeza blanca y calva esconderse rápidamente, pude ver que sus ojos brillaban cual depredador nocturno. La transmisión había terminado. Después de eso me quedé paralizado del horror, sin embargo, si esa cosa seguía dentro, de mi departamento no tenía otro remedio que no perder de vista la entrada de mi dormitorio, cerrar la puerta con llave y poner detrás todo lo que estuviera a mi alcance. El pánico no me había dejado razonar correctamente, así que no llamé a la policía. Ya que me encontraba completamente encerrado en mi cuarto, me dispuse a dormir un poco más tranquilo. Desperté al día siguiente ileso, pero la puerta estaba abierta y todo lo que puse la noche anterior para bloquearla ya no estaba. Hasta ahora no tuve más remedio que escribir mi experiencia y publicarla. No puedo salir de mi recámara, sé que hay más de ellos porque estoy escuchando múltiples susurros y pisadas alrededor de mi apartamento. Por favor, ayúdenme.